Lo que está ocurriendo hoy y en los últimos días es una verdadera carnicería. Yo vengo trabajando en derechos humanos en toda la región por más de 30 años. Jamás he presenciado una cosa de esta naturaleza. Van pueblo por pueblo, villa por villa, comunidad, provincia por provincia, en acciones conjuntas de la policía y de estos zampones armados del gobierno matando gente, matando gente sin límites, secuestrando, desapareciendo, torturando. Y todo eso, además, con total descaro. El gobierno acepta que está impulsando este tipo de operaciones contra la población civil y actúa, digamos, cada vez con mayor brutalidad. Es una verdadera carnicería lo que está ocurriendo en distintas zonas de Nicaragua.